Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comentar sobre un proyecto de una empresa de montacargas. Ellos, para ver qué tipo de material son los que ellos necesitan y qué es lo que se necesita. Ellos han adquirido un kit, un kit de cámaras de vigilancias análogas. Estas cámaras, por lo general, son para domicilios, no son tanto para empresas. En el kit encontramos las cámaras. Tenemos el DVR. El DVR, por lo general, viene sin discos duros. Viene con una fuente individual de 3 amperios y viene con unos cables RCA, aproximadamente de unos 20 metros. El objetivo que busca en esta oportunidad de esta empresa es, dentro de la empresa, visualizar las cámaras en dos monitores. Quiere decir que el administrador va a tener un monitor en los cuales va a estar el DVR. Y en gerencia va también a tener otro monitor o televisor para poder ver las cámaras. Quiere decir que el de gerencia va a ser una copia del administrador. Fuera de la empresa, poder visualizar en el equipo móvil. Esta es la estructura. Tenemos el área de los parqueaderos. Está formada por la planta baja y un primer piso alto. Y aquí es donde están los montacargas. Tiene estructurado actualmente dentro del primer piso. Tiene la oficina. Aquí van a tener el DVR con su respectivo monitor. Y tenemos la distribución. Con respecto a los cables. El cable aquí se puede hacer de dos formas. Se puede poner el clásico cable coaxial, que es el mismo que utiliza TV Cable. O puede colocar el cable UTP, que se utiliza para las redes. Cuando hicimos la inspección, nos dimos cuenta que aquí sí tienen un tomacorriente en cada una de estas áreas. Se puede mandar cable coaxial. El cable coaxial es aquel que tiene un solo hilo. Un solo hilo, número de cobre. Y se puede encender la cámara conectándola al tomacorriente. Pero se corre el riesgo. Ojo, se corre el riesgo de que cualquier empleado desenchufe la cámara. Y va a decir, se dañó, o no sé qué pasa, se desconectó. Entonces, al desenchufar, pide energía la cámara y ya no funciona. Entonces, todos los cámaras irían con cable. Por eso que nosotros pensamos que el cable más adecuado, por seguridad, es el cable de red. El cable de red viene de ocho hilos que se pasan en dos, viene a ser lo que es corriente y en dos va el video. Entonces, de esta forma nosotros podemos pasar lo que es la corriente y no tenemos o no tenemos las desventajas o la preocupación de que me vayan a apagar las cámaras. Esta es la parte frontal, la parte lateral y tenemos dentro de la oficina el DVR. Entonces, del DVR saldría una copia, una copia. Normalmente, la copia nosotros la hacemos a través de un cable coaxial. ¿Por qué? Porque en el DVR tiene una salida de video y la salida del video llevamos del cable hasta gerencia, la copia. Entonces, en el primer piso alto tenemos la oficina, aquí está la parte de gerencia y va a tener una copia del monitor. Ya no va a tener el DVR, va a tener una copia. Quiere decir que solamente va a poder visualizar, no va a poder modificar, ver lo que pasó, porque quien puede hacer ese trabajo es donde está el DVR. Entonces, solamente vamos a tener aquí una copia, ya no el DVR en lo que corresponde a la gerencia. Para visualizar de forma remota, ellos me precaté o me di cuenta o me dio la impresión que ellos compran a revendedores lo que es la señal del internet. Entonces, habría que solicitarles a ellos una IP pública. Para que esa IP pública se coloque, ya sea en el DVR o el ruteador, para poder ver las cámaras de forma remota desde cualquier equipo móvil. Desde cualquier equipo móvil uno puede ver las cámaras. ¿Qué costos hay que considerar? Hay que considerar los metros de cables para exterior. Como comenzamos, toda esta parte es exterior. Entonces, ¿qué cable necesito? Un cable UTP para exterior. Normalmente es de color azul. ¿Cuál es la ventaja del cable exterior? Porque viene con una lámina que lo protege. Lo protege de la lluvia, del sol. El cable exterior es más caro que el cable interior. El cable interior viene sin blindaje, sin ningún tipo de protección. Como les comenté al inicio, como es un kit para casa, viene con una fuente pequeña, una fuente de 3 amperios. Es muy poquito. Es muy poquito 3 amperios considerando la distancia. El amperio, recordemos que es como una resortera. Es aquella que va a dar impulso a la energía eléctrica. Entonces, si yo la tengo muy lejos, no me va a llegar con suficiente potencia para encender las cámaras. Y eso es lo que va a pasar, que las cámaras las voy a ver borrosas, las voy a ver interrumpidas. Por eso que comento que una fuerza de 30 amperios, considerando que también una de las partes más importantes que poder visualizar en la noche. Para ser sincero, no sé qué distancia pueda cubrir esas cámaras en la noche. Todo depende de los LEDs y de la fuerza que tengan los LEDs. Tenemos conectores DC Macho y Balloon. Los DC Macho y Balloon. Esto es muy importante. Normalmente no lo cotizan. El 85% de los kits o de las cámaras de seguridad tienen problemas por variación de voltaje. Entonces, uno de los éxitos para que puedas guardar o proteger tu inversión es a través de un protector de voltaje. Otro costo son las tuberías, porque muchos clientes prefieren que se les pase nomás encima del cable a través del techo. O otros quieren a través de PVC. Pero canaletas dentro de la oficina sí debe de ir, porque cómo lo va a poner el cable colgando dentro de la oficina. Esto también es otro costo. Tubería, canaletas, el cable de extensión. Como conversamos, el objetivo es tener una copia de administración, tener injerencia. Pues se puede pasar por coaxial, VGA y HDMI. Dependiendo del conector, por ejemplo, lo general, lo que hacen las personas es comprar un televisor. O un televisor ya usado, o que no le den mucha utilización. Pero que tenga cualquiera de estas entradas. Es preferible colocar un televisor, porque tiene la entrada como de antena, ¿no es verdad? Y por ahí se le pone el cable coaxial. Cajas sobrepuestas, como conversamos, vas a tener lo que es el balloon. Son conectores como adaptadores para que se comunique entre la cámara. Y el cable UTP necesitas, es como un conector. Esos conectores son los que son los de C, macho, para darle manda a la corriente. Con el de macho le vamos a mandar la corriente a través del cable de red. Y el balloon es con respecto al video. Entonces, en el cable de red vamos a tener el balloon, donde va a pasar lo que es el video y el de C, macho, la corriente. Todo eso va a estar guardado, protegido, dentro de una caja sobrepuesta. Porque es obvio, no lo puedo dejar a la intemperie, porque le cae lluvia y se va a dañar. Organizador de cables, para que no esté una maraña de cables al final. Y el disco duro. El disco duro, como les comenté, por lo general no viene en los deberes, en los kits. Hay que, aparte, tomar en consideración los días de que graba. Va a estar muy en relación al tamaño o capacidad del disco duro. Si es un disco duro, por ejemplo, en este caso de 8 cámaras. Le pongo un disco duro de 2 teras. Tranquilamente me puede superarme las 4 semanas. Para poder ver. Siempre voy a tener 4 semanas de historial. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Espero que nos den la oportunidad. Y gracias por haber compartido este video con nosotros. Espero que se suscriban al canal para que estén en constante información de los nuevos videos. Gracias.